La aterosclerosis es el progresivo estrechamiento y endurecimiento de las arterias por calcificación. La principal causa es una grave deficiencia de vitaminas y otros nutrientes esenciales en las células de las paredes vasculares. Biosingras, aceite de coco en cápsulas, no contiene ningún colesterol. El aceite de coco es una grasa vegetal de alta calidad que combate el sobrepeso y calcificación arterial. Combate el sobrepeso y siéntete ligero con Biosingras. Aceite de coco en cápsulas.